Buenos días a todos, muy contento de estar con estos niños que se representan lo que es Conaní, una corporación que está dedicada a desarrollar todos los potenciales de estos niños de mejor forma, orientar a su familia, orientar todo su entorno para desarrollar sus capacidades al máximo y puedan integrarse en la sociedad de mejor forma. Curicó Unido quiso estar presente, va a estar presente como otro año acompañando a esta corporación para su colecta que es el día viernes a contar de las 9 de la mañana en toda la provincia Curicó y va a ser integrada por todos los cadetes de Curicó Unido, aproximadamente 240 niños que son parte del grupo juvenil de Curicó en cuanto a la parte femenina y a la masculina en toda su serie y también se va a incorporar la sub-12 que es la nueva serie de Curicó Unido, además de todo el el plantel y cuerpo técnico de Curicó Unido. Para nosotros es un honor, es un orgullo poder ayudar con un granito de que es la nueva arena a todos estos niños que lo necesitan y esperemos que todos vean esto y también se motiven a cooperar el día viernes que es un día especial para el Curicó también y también a dar todo lo que pueda por estos niños que lo necesitan todo también. Ese aporte va a ayudar a que los niños tengan más recursos para perfeccionar a los profesionales, para dotar también de implementación necesaria para cubrir estas necesidades a veces muy extremas. generalmente los padres de estos niños tienen necesidades también y COANIL trata de cubrir integralmente todas esas necesidades desde un punto de vista familiar, desde un punto de vista social y también del alto en el futuro que puedan tener estos niños. así que yo quiero agradecer a la directora Cecilia Basualdo por darnos la confianza de ser parte nuevamente de esta colecta que va en beneficio de estos niños que necesitan tanto. bueno, un año más, por segundo año, el planteco de un niño, como bien lo decía Pablo, nos acompaña en esta colecta y la verdad que solo energía para que este año nos vaya mejor que el año pasado hemos descubriendo un equipo humano, que es súper importante, partiendo por Pablo, creo que no es coincidencia que nos hayamos encorchado en la vida y que hoy día podamos estar trabajando juntos. estamos con mucha energía, pensamos y esperamos que el día de hoy toda la gente se convoque a las calles, además entiendo que es el desfile de Universidad del Curicó Unido, así que va a ser una muy buena oportunidad para que reunamos los recursos necesarios para seguir con nuestro proyecto educativo, porque los chicos necesitan tener una escuela que cumpla con las necesidades que ellos quieren, trabajar con chicos con necesidades especiales, darles apoyo a los profesionales y eso, agradecerle a Pablo, a los jugadores profesionales, a los sub-20, a los sub-12 y a todos aquellos que nos van a ayudar, y llamar a que la comunidad nos apoye para poder lograr lo que estamos esperando, de que poder construir un par de salas en este año en conjunto con los dineros de la América. ¿Alguna pregunta de los periodistas? Bueno, esperamos que el viernes todos cooperemos, que cuando veamos el curso de los jugadores del Curicó, se llama que la conecta y que cooperen con más fuerza y que el estadio se llene también el sábado. Así que un abrazo a todos y esperamos su colaboración en pos de este año. Muchas gracias. Gracias. Aprovechando la instancia, chao, gracias, para dar a conocer algunos, algunas actividades del club y también lo que viene de aquí al Partido Ibero. A nosotros vamos a participar en el día de hoy en la expo IEF, donde tenemos un convenio de prestación de servicios, donde el público unido para todos los integrantes, plantel y cadetes tienen la posibilidad de estudiar en la IEF por el 50% de descuento. Bueno, esto nació con la idea de que los cadetes tengan una posibilidad, los que no llegan al fútbol profesional y puedan de cierta forma ejercer una carrera en el futuro para su manutención y la futura familia que tendrán. Y a raíz de esto, en la expo se va a poner también todas las carreras que tiene IEF y también se van a exponer las posibilidades que hay de trabajo en público unido hoy en día. El día del partido con Iberia, que es el sábado a las 18 horas, nosotros queremos hacer un homenaje a un deportista de VIP que lamentablemente muchos publicanos saben, que es el chico ciclista Cristóbal Ola Barría, que tiene 23 años y ha tenido un éxito mundial hoy en día y que no ha sido una noticia en público que nosotros vamos a resaltar. Unido de institución en este día y no es solamente un club de fútbol, nosotros nos debemos al deporte, al deporte que sea y tenemos que destacar a nuestros deportistas de la provincia. Cristóbal Ola Barría, que es el chico de Francia, lleva seis temporadas corriendo en Francia, ganó la Copa de Francia en 2014 y van caminando el primer chileno en correr el Tour de Francia. Está el cumpleaños este 9 de octubre y es el aniversario de público, así que más festejado va a ser este chico de gobierno. Sigue los pasos de José Medina, que corrió también en Francia, pero este chico lleva encaminado un mejor futuro para el ciclismo chileno. Nosotros por eso vamos a resaltar a este chico en día del partido. Nosotros pedimos la autorización ya al CDF para que el CDF también cubre la noticia porque yo creo que los deportistas hay que motivarlos y ayudarlos en su plenitud para que puedan cumplir su objetivo. También el partido no fue clasificado de alta convocatoria, este partido Iberia porque llevamos varios partidos en Punicó y no había ningún tipo de altercado ni problema. Tampoco ha habido la presencia de visitas y eso lleva a que esto de cierta forma vaya a calmar la salud. Los hechos ocurridos en Los Ángeles en 2014 fueron hechos clasificados delictuales y no de raíz deportiva. Lamentablemente la gente que se vio envuelta en todo esto tuvo que volver a Los Ángeles a ver la edad donde hoy en día está cumpliendo una ronda la persona que tuvo una cara de perspectiva que es cuando quiere ser uno y más cuando hubo un intento domicilio. Nosotros apoyamos a estos chicos pero apoyamos a que ellos vuelvan también a comportarse, que vuelvan a evitar los únicos y no verse envueltos en este tipo de situaciones. Entonces para este partido no va a haber alta convocatoria, partido normal de fútbol donde se asignó el 5% de la capacidad para la visita que es aproximadamente siempre de esas 100 personas y esperamos que la gente venga con toda cantidad, se van a cumplir todos los restamentos de seguridad para cumplir todos los estados seguros. Y también queremos dar a conocer las disposiciones de seguridad nuevas que va a tener el club a país de hechos ocurridos en las últimas semanas. Nosotros vamos a estructurar un lugar específico para la prensa como ya es de costumbre, pero la prensa va a tener que entregar las patentes de los vehículos que van a llegar aquí al estadio para tener un registro y también para tener una mayor seguridad. La prensa debe haber un guardia controlado el acceso en el sector de radios y prensa, en el sector de la cancha de tenis y también por la seguridad de los vehículos que tienen que tener en ese sector y también para regularizar el ingreso a éxitos. que por seguridad también de precaución de algún terremoto que pudiera promovir durante el partido se va a canalizar los estacionamientos en un sector donde se ubican los buses para tener un lugar de refugio en cuanto a no estar cerca del edificio digamos del estadio y también los lugares se van a despecificar por alta voz es una normativa que nos enseñemos para este partido para los futuros también queremos decirle a los medios de prensa que van a tener la tranquilidad de que no va a haber tránsito por sus casetas se va a impedir a través de un guardia los accesos de otras personas que no tengan que ver con los medios en su lugar donde desenvuelven su trabajo profesional y eso para que tenga la tranquilidad también de sus pertenencias de la organización de los banners y de la organización de los sectores correspondientes exclusivamente a carabineros y a los medios de comunicación solamente se va a transitar por el ascensor dirigentes locales, dirigentes de visita, medios de comunicación y jugadores nadie más por ese sector para que la gente tenga conocimiento de que nosotros no vamos a dejar a visitar a ninguna persona que no sea abrazante nombrada y para que la gente no entre en controversia con los guardias que no están encontrados en los lugares de acceso también una vez finalizado el partido se va a aportar a todo el perímetro que está cerca de los camarines los guardias que están en las diferentes puertas van a aportarse en esos lugares para evitar el acceso de personas que no tengan que ver con las fronteles ni dirigentes y también se va a prohibir el acceso cercano a los familiares los familiares van a estar en los sectores que corresponden a los espacios asignados y todos los hinchas y socios van a tener que hacer abandono con los lugares correspondientes al público en general esto va a ser para evitar cualquier tipo de complicación de mal de uno u otro lado y también para proteger la integridad de todos los jugadores y las personas que trabajan en el público esta medida va a ser a contar de este sábado y se va a mantener durante todo el campeonato de igual forma con un conocimiento en los medios para que no haya ninguna mala interpretación por los socios ni por las personas que están acostumbradas a bajar por las escaleras por las escaleras y por las socios que no les doy el fondo así que yo quiero dar a conocer esto para el conocimiento de todos ustedes no sé si hay alguna duda, alguna pregunta con esto ya, perfecto muchas gracias y espero que nunca mejor gracias